... Estamos con José Luis Iniesta, coordinador de Caterex. Buenas noches. Buenas noches, Ariel. ¿Qué tal? Estamos en San Vicente de Alcántara, en el Hotel Sube, en la presentación de la primera red social sobre Extremadura. ¿Qué le ha parecido? Bueno, la verdad que me ha gustado mucho la gente que hemos encontrado aquí con nosotros, a la gente se le ve con ganas de estar con nosotros, de meter contenidos en la red, le ve bastante utilidad. El alcalde, yo creo, que ha visto la gran fuerza que tiene esta red social y, bueno, nosotros como hotel, suber, nos interesa que la gente crea contenido, que la gente esté a gusto con la red, que sea participativa, porque eso lo que va a crear es que a sus alrededores la gente pueda llegar a conocerlos mucho más y darnos facilidad para vender nuestro producto y que la gente de San Vicente esté contenta con el hotel. ¿Cómo se usa la red para dar a conocer los productos? Por ejemplo, los productos que puede ofrecer Caterex. Bueno, nosotros ahora tenemos aquí, aparte de la residencia de ancianos que se abría aquí en San Vicente, nosotros la vamos a dar como línea fría. Es un catering en el cual se produce una producción de una serie de menús y esa serie de menús están de lunes a viernes, envasados totalmente termosellados para cualquier tipo sanitario, no tener ningún problema. Y nada, luego posteriormente cualquier congreso, evento o festivo que quiera alguien celebrar, pues para eso tendrán Caterex. Bueno, don José Luis Iniesta, coordinador de Caterex, muchísimas gracias por su tiempo. Sí, gracias. Gracias.